acerca del plan Éxodo y de los operativos que tiene preparada la Policía de Tránsito de Bogotá. Mil uniformados estarán custodiando las principales vías de salida de la capital del país. Nosotros hemos preparado un informe con las principales recomendaciones que usted, conductor, debe tener si desea salir de la ciudad en esta Semana Mayor. Las autoridades prevén una mayor congestión vehicular en la noche de este miércoles, principalmente en la autopista Sur. El día de hoy ya tenemos establecido más de mil unidades en los principales corredores viales de salida de la ciudad, calle 80, Autosur, Autonorte, Vía El Llano. Sea un conductor responsable y no olvide llevar completo su kit de carreteras. El extintor de seguridad contra incendios debe tener triángulos de señalización en caso de una situación mecánica, el vehículo puede señalizar la vía para evitar otro tipo de accidentes. Debe haber una caja básica de herramientas donde debe contener destornilladores, llaves esenciales para cualquier tipo de arreglo básico del vehículo. Asimismo debemos tener una linterna. En los operativos las autoridades han sorprendido a conductores sin la llanta de repuesto y sin gato hidráulico. Claro, se puede exigir porque está dentro del Código Nacional de Tránsito el tener estos elementos. Sin embargo, la policía lo que hace es de manera preventiva y más pedagógica verificar que el actor vial tenga estos elementos para evitar que en dado caso de que presente una novedad al vehículo, pues tengan la seguridad de que van a tener elementos que les permitan subsanar la novedad mientras reciben una ayuda técnica especializada. Si usted desea verificar el estado de las vías puede llamar gratis al numeral 767 o revisar la cuenta arroba policía de tránsito en la red social Twitter.